Hoy les voy a enseñar a hacer un aire acondicionado para aplacar el calor adentro de su casa. Es muy fácil de hacer, no contamina y es muy barato. Vamos a ocupar una hielera térmica de hielo seco, unos pedazos de manguera, un cútex y un ventilador. Empecemos, marcamos la tapa para hacer un hoyo del tamaño del ventilador, con una pluma. Ahora con un cúter hacemos el agujero. Música 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 Música